Hay gente que me cuestiona por qué he hecho fuera demonios, la evidencia es esta Y en cualquier persona pueden estar los demonios ¿Quién te manda a estar en este cuerpo? Por él Y lo voy a matar ¿Lo vas a matar? ¿Cómo piensas matarlo? ¿Cómo piensas matarlo? Orgándolo No crean que es la persona ni que la gente se hace Son demonios realmente que hay en las vidas Te vas a largar demonios del infierno Vas a soltar esta vida Sé que has estado perjudicando su alma Te vas a largar demonios, te vas a largar Mira Satanás Tú no eres para que estés aquí Tú no eres para que estés aquí En el nombre de Jesús, Satanás, te vas a largar Te vas a largar demonios ¿Por qué estás operando? ¿Por qué estás operando en este cuerpo? ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó a operar en este cuerpo? ¿Quién te mandó? ¿Por qué sigues operando en este cuerpo? Estas son lenguas de demonios, no cree que son normales Estas son lenguas de demonios ¿Quién te mandó a operar en este cuerpo? ¿Quién te mandó a operar en este cuerpo? ¿Por qué estás en este cuerpo? ¿Por qué no te quieres ir de este cuerpo? En el nombre de Jesucristo Te vas a largar 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 Demonio Te vas a ir Demonio Te vas a ir 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 Te vas a alargar en el nombre de Jesucristo. Yo no, pero Jesucristo sí puede. Jesucristo puede. ¡Demonio! ¡Mírame! 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 Te vas a alargar de este cuerpo. ¿Por qué no quieres dejar esta familia? ¡Porque no! ¿Por qué? ¡No! ¿Quién te mandó a estar en este cuerpo? ¡Por Él! ¡Por Él! ¿Por Él por qué? ¡Por Él! Aquí mírame. ¿Por Él por qué? ¿Por Él por qué? ¡Por Él! ¡Habla! ¡Por Él! ¿Qué has hecho en Él? ¡Él! ¿Qué has hecho en Él? ¡Él es mío! ¿Desde cuándo es tuyo Él? ¡Él! ¿Desde cuándo Él es? ¡Él! ¡Él! ¿Desde cuándo Él es tuyo? ¡Y lo voy a matar! ¿Lo vas a matar? ¿Cómo piensas matarlo? ¿Cómo piensas matarlo? ¡Arcándolo! ¿Y por qué quieres matarlo? ¡Porque es mío! ¿Desde cuándo es tuyo? ¿Desde cuándo es tuyo? ¿Desde cuándo es tuyo? ¡Hace tres años! ¿Cómo te llamas tú demonio? ¿Cómo te llamas demonio? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡En el nombre de Jesucristo! ¡En el nombre de Jesucristo! ¿Cómo te llamas? ¿Quién es el que está hablando? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sorobabel Sorobabel ¿En esta mujer qué es lo que has hecho? ¿En esta mujer? ¿En esta mujer qué has hecho? ¿En esta mujer qué has hecho? La daño ¿De qué manera la dañas? ¡Habla! De aquí La estoy volviendo loca ¿Qué son los pensamientos que pones en ella? ¿Cuáles pensamientos pones? Matarlo a él A él ¿Cuáles son los pensamientos que pones en esta mujer? Aparte de matar a este hombre ¿Qué es lo que has hecho en su casa? ¿En su casa qué has hecho? Destruir a su familia ¿Qué has hecho a sus familiares? A su mamá ¿Qué le has hecho a su mamá? La quiero golpear La quiero matar ¿Desde cuándo estás en este cuerpo? ¿Desde cuándo estás en este cuerpo? ¡Habla demonio! ¿Desde cuándo estás en este cuerpo? ¡Habla en nombre de Jesucristo! ¿Te vas a alargar de este cuerpo? No ¿Te vas a alargar de este cuerpo? No ¿Sabes que no debes estar en este cuerpo? Esa es la evidencia de que Son demonios No crean que es la persona Para que la gente Que en un momento dado Ve lo que estamos haciendo aquí No crean que es la persona Ni que la gente se hace Son demonios realmente que hay En las vidas Y que quieren destruir ¿Ustedes creen que Las personas normales hicieran esto? ¿Ustedes creen que hicieran esto? Para la gente que está mirando el video ¿Ustedes creen que la gente Se va a prestar a hacer esto? Porque hay gente que dice Que es un show esto Pero realmente hay demonios en la gente Y esos demonios Tienen que salir Hay gente que me cuestiona Porque he hecho fuera demonios Pero la evidencia es esta Y en cualquier persona Pueden estar los demonios Pero este demonio Se tiene que ir hoy Y no tiene por qué Estar en este cuerpo Esta familia le pertenece A Jesucristo Esta familia le pertenece A Jesucristo Demonio de burla Te vas a alargar De este cuerpo Te vas a alargar Espíritu Santo Comienza Levanta su mano Levanta su mano al cielo Comienza a quemar este cuerpo Ahora Juego de tu Espíritu Santo Fuego de tu Espíritu Santo Fuego de tu Espíritu Santo Fuego de tu demonio Quema, 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 quema En el nombre de Jesús, libre, gracias Señor Si ustedes supieran cuando a mí me buscan los demonios para matarme Miles No uno, miles Esta jovencita quiere servir a Dios María libre Dame tu mano ¿Qué pasó, Mari? ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Eh? ¿Tú estabas ahí? Entonces no te acuerdas que realmente estabas haciendo en el piso ¿No? ¿De qué es lo último que te acuerdas que estabas ahí? María Estabas orando ¿Estabas orando? Y de repente ya no supiste nada de ti ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Una señora? ¿Hablaba? ¿Te hablaba de ti? Una señora Que me dice que me quiere matar Y que quiere matar a usted ¿Cómo se llama él? Beto Beto ¿Tú amas a Beto? ¿Tú lo amas? Sí ¿Tú no quieres matarlo? No ¿Eh? ¿Tú no lo quieres ahorcar? No ¿No? ¿Tú amas a tu familia? ¿Tu mamá la amas? Sí ¿Mucho? Sí ¿Tú no quieres hacerles daño? ¿Tú cómo te llamas? María ¿Cuál fue el nombre que dijo? Sarababel ¿Tú no eres Sorababel? ¿Tú no te llamas Sorababel? ¿No? ¿Tú cómo te llamas? María ¿Tú no quisieras que la gente aquí te mirara que te burlas y te ríes como una loca? En presencia de ellos ¿No quisieras? No ¿Eh? ¿No? ¿Tú nunca harías eso? ¿Por qué? Por vergüenza ¿Te da vergüenza? Que te vieras ¿Qué qué? Que me vieras O que te vieras O sea, ¿tú nunca harías eso? ¿Tú no te acuerdas que corriste para allá? ¿Que hacías cosas? ¿No? Esto es para que la gente que está aquí y está mirando el video Se dé cuenta de que la gente cuando es poseída no es la persona Son espíritus que la manipulan Ella testifica ¿Cómo va a ser algo para que ustedes se rían de ella? Ninguna persona consciente lo hace Mari Hoy mi hija Dios te hizo libre aquí en este lugar ¿Cómo va a ser algo para que la gente se rían de ella?